ahora vamos a ver un rainbow en un bote de 30 mil litros a un 8% de aroma en una base 50 pg 50 vg y con un mes de maceración según el fabricante esto es un multi frutas nos recomienda entre un 10 y un 15% yo lo tengo aquí vamos a vapearlo pues este aroma no me gusta tanto es un multi frutas pero tiene un toque químico o sea tiene un toque no sé me da un toque químico no distingue ninguna fruta no sabe si es un plátano si es una fresa porque no se distinguen lo único que notas es una conjunción de frutas un cítrico hay porque si notas el toque ácido mejor dicho el toque cítrico pero no sabes si es un limón si es una naranja es un aroma que que lleva un poquito de dulzor y que está bien balanceado entre él lo que es el cítrico y el dulzor pero en realidad yo no distingo qué fruta lleva no es que no se distingue no se distingue qué fruta lleva es un aroma que bueno que tampoco es que sea una maravilla hay multifrutas mucho mejor que este yo digo este no no me no me ha no me ha gustado no me ha gustado pero nada